Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy os traigo 4 plugins para instalar en vuestra web de WordPress una galería de fotos. Aquí tengo un pequeño ejemplo de una de las galerías, de uno de los plugins. Perfecto, vamos a ver cómo se hace. El primer plugin que os voy a enseñar se llama Módula. Una vez que lo tengáis instalado y activo, os va a aparecer en la barra lateral de la izquierda. Una vez que lo cliquéis, os va a redirigir a este apartado. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, yo ya tengo una galería de fotos creada. Ahora os voy a enseñar cómo se crea una. Es muy fácil. Como veis, tenemos aquí la opción de Añadir nuevo. Bueno, pues seleccionamos, introducimos un nombre. Y ahora solo tenemos que cargar las fotos que queramos. Una vez que las tengamos cargadas, ya podemos retocar o configurar alguna de sus características. Voy a darle a guardar y voy a seleccionar la galería que ya tengo preparada. Voy a Galerías y elijo la de animales. Perfecto, ya como veis, tengo varias imágenes cargadas. Y bueno, podemos elegir el tipo de galería, entre Creative Gallery o Custom Grade. Tenemos las opciones de ancho y alto, el tipo de thumbnail, es decir, la presentación de cada foto, de qué tamaño va a ser. Yo suelo dejarlo todo predeterminado, el margen que va a tener, el factor aleatorio que va a tener al cargar las imágenes. Y esto ya son opciones más avanzadas que suelo dejar siempre predeterminadas. Hay algunas opciones que van a ser para versiones de pago. Pero la mayoría de todas ellas son gratuitas y podemos utilizarlas sin ningún problema. Por ejemplo, podemos elegir el color del título, el color de lo que es la captura. Pues si por defecto queremos que salga el título y la captura también. Bueno, si queremos que se oculte, si queremos cualquiera de las dos, tanto la captura como el título. Por ejemplo, el tipo de fuente, o sea, el tamaño de fuente, perdón. Y bueno, y para lo que es el tamaño para la fuente del móvil. Tanto del título como de la captura. Bueno, como os digo, yo estas cosas la verdad que suelo dejarlas predeterminadas. Social. Bueno, pues podemos agregar que tengan los botones sociales para compartir. Esto me parece súper interesante y como veis ya vienen activos. Así que yo personalmente los dejaría así. Aquí nos da una escala que yo suelo dejar también predeterminada. La verdad que no suelo tocar mucho esto, pero bueno, yo os lo enseño para que veáis que tiene multitud de opciones para configurar. Y que adaptéis a vuestro gusto. Los efectos de descarga, bueno, pues más, menos, yo los suelo dejar ahí. Bueno, ahora me he pasado. Vamos a dejarlo en 100, como estaba, ¿vale? Bueno, vamos a dejarlo en 99. Hover effect. El efecto al pasar el ratón por encima de lo que es la imagen. Bueno, pues como veis este sería el efecto. Tenéis aquí, este sería el único que tenéis para elegir o ninguno. Personalmente, bueno, me gusta el efecto. Así que vamos a dejarlo. Si os hacéis la versión de pago, bueno, pues como veis tenéis un montón de opciones para elegir. Aunque, como os digo, esto tampoco me parece algo de lo más importante. Estilos, bueno, pues si queréis el tamaño de un borde, si lo queréis más redondeado, por ejemplo, vamos a decir 6. El color del borde y las sombras, ¿vale? El tamaño de la sombra y el color de la sombra. Bueno, yo como os digo, lo dejo todo predeterminado. La velocidad de carga, si tarda o no tarda. Como os digo, esto es más que nada para optimizar las imágenes. Y bueno, si tenéis conocimientos de CSS, bueno, pues podéis añadirle cosas súper chulas aquí. Bueno, una vez que lo tengamos, copiamos el shortcode y actualizamos. Perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer es ir a una de nuestras entradas o de nuestras páginas e insertarlo donde queramos. Vamos a ello. Una vez que estemos aquí dentro de nuestra entrada o página, en mi caso entrada, bueno, pues colocamos el shortcode donde queramos. Yo lo voy a incluir justo en medio de estos dos textos. Pego y lo que voy a hacer es centrarlo. Una vez que lo tengamos en la posición que queramos, pues vamos a decirle a actualizar. Y una vez que lo tengamos actualizado, vamos a visualizar la página. Así es como se visualizaría este plugin para la galería de fotos en WordPress. Como veis, la verdad que queda bastante chula y bastante visual. Las fotos, bueno, pues veis que se van poniendo en diferentes tamaños, pero una vez que las abramos, además tenemos el botón de desplazar, se nos van a ir adaptando. Perfecto, si queremos salir de forma fácil, tenemos aquí la opción de escape. La verdad que este es de los plugins que más me gustan para lo que es insertar una galería de fotos en una web. Perfecto, vamos a ver el siguiente plugin. El siguiente plugin se trata de Nestle Gallery. Y nada, vamos a hacer de forma fácil y de sencilla cómo cargar una galería de fotos, cómo configurar cuatro aspectos básicos y cómo incluirlo en una entrada o en una página. Como vais a ver, muchas de ellas tienen la misma dinámica. Agregar y galería de fotos, aquí en lo que es la barra lateral nos va a salir ya directamente el plugin que nos va a decir Gallery y bueno, sería añadir, generamos un título y agregamos archivos. Una vez que los tengamos, iniciamos la carga. Tengo aquí tres de ejemplo que acabo de agregar. Y una vez que las tengamos, iniciamos carga. Perfecto, ya las tenemos. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es irnos a nuestra galería. Y como veis, se nos van a ir añadiendo las galerías que vamos a ir teniendo. Ahora voy a utilizar animales, que es la que tengo un poco más extensa y ya preparada. Vale, como veis, tengo bastantes fotos. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues muy fácil. Nos tenemos que ir directamente a nuestra entrada o página donde queremos insertarlo. Porque ahí vamos a tener un botón para agregarlo directamente. Otra manera de hacerlo, bueno, podemos ir a ajustes. Y aquí podemos configurar un poco la presentación. Tenemos aspectos como configuración de miniaturas, imágenes por página. Bueno, esto ya son cosas también un poco más avanzadas, como habilitar paginación AJAX, que sería todo en esa misma imagen, en esa misma web. Agregar imágenes ocultas. Bueno, como veis, yo la verdad es que esto lo dejo por defecto. Presentación básica. Bueno, pues el tamaño que queremos que tengan. Si queremos que se pongan de autoplay. Si queremos que tengan un efecto hover. Las sombras que se enseñen, en este caso pues no. Las transiciones, que tenemos dos. Slide o fade. Vamos a cambiar a slide. El intervalo en el que queremos que se vayan pasando. Por ejemplo, vamos a decirle dos. La transición. Y mostrar enlaces de miniaturas. Bueno, pues como veis, sigo dejando la mayoría con predeterminado. Esto también suelo dejarlo predeterminado. Creo que es algo un poco más... Que tampoco creo que sea tan básico. Importante. Bueno, pues esto también sería un poco, si queréis ir tanteando, pues ancho y tal. Añadir un enlace a lo que es a esa foto. Añadirle etiquetas. El link de la etiqueta, por donde que lo queremos situar. Si queremos que floten o que estén a la izquierda o a la derecha. Calidad de imagen. Que yo, como veis, suelo dejarlo todo predeterminado. Como mucho retocaría lo que es el enlace. Y bueno, esto también. Recortar miniatura. Mostrar marca de agua claramente no. Mostrar reflejo, pues no. Vale, perfecto. Vamos a ir a pasar directamente a álbum básico compacto. Bueno, mostrar galerías como. Bueno, pues tenemos miniaturas net básicas. Presentación básica. Vamos a, por ejemplo, poner net básica. Artículos por página. Bueno, pues podríamos poner dos, tres. Yo, como os digo, suelo dejarlo predeterminado. Y así me aparecen todas las imágenes. Esto ya son un poco opciones más avanzadas. Que, si queréis, en otro vídeo puedo ir explicando con más detalle. Bueno, una vez que tengamos todas las características que quedamos bien configuradas. Las salvamos. Perfecto. Pues ahora sí, vamos a ir a lo que es nuestra entrada o página. Y vamos a ver cómo lo incluimos. Una vez que estemos en nuestra entrada. Bueno, pues lo que tenemos que hacer, como os he dicho antes. Nos va a aparecer aquí un botoncito. Dos de hecho. Para agregar la galería de fotos. Pues seleccionamos. Y ya nos va además a dar a elegir cómo queremos esa presentación. Bueno, pues lo primero es que si queremos una galería, fotos random, las imágenes recientes o por etiquetas. Bueno, pues yo voy a decir galería y voy a decir animales. Como veis, me van a salir todas las galerías que tengamos añadidas. Podemos añadir, como veis, todas las galerías. Puedo yo poner ahora también ímper. Si tuviera otra tercera, pues podría añadir. Voy a dejar solo la de animales. Vale, ¿cómo queremos presentar? Pues miniaturas básicas, presentación básica, imagen browser básico o basic tag cloud. Bueno, vamos a probar este, por ejemplo. Vamos a insertar. Y vamos a decir actualizar. Y vamos a ver lo que es la página, el enlace de la página. Como veis, bueno, pues aquí la tenemos. Y como veis, la galería va foto por foto. El formato que acabamos de escoger. Algo importante es que en lo que son las imágenes, bueno, pues deberíamos de ponerles un nombre un poquito más bonito. O decirle en los ajustes, ocultar este título. Yo creo que lo mejor es poner bien lo que es el título. Y como veis, bueno, pues vamos pasando. A veces, bueno, puede tardar un poco. Ahí. Perfecto. Vale. ¿Qué pasa si ponemos la otra opción? Voy otra vez a entrada. Estoy otra vez en entrada. Voy a decir otra vez Add Gallery. Y vamos a dejar con miniaturas básicas. Vamos a seleccionar animales otra vez. Y insertar galería. Perfecto. Ahora vamos a decir actualizar. Y vamos a visitar la página. A ver cómo queda. Bueno, pues este es el diseño que quedaría con la otra opción que hemos elegido dentro del mismo plugin. Bueno, pues como veis, y tiene el efecto de ese hover que es cuando pasamos lo que es el ratón por encima. Una pequeña capa blanca que podríamos elegir de otro color. Algo importante es que aunque aquí no sale directamente el nombre del título de la foto, sí que sale cuando posamos el ratón encima de la imagen. Así que os recomiendo igualmente que subáis las fotos con los nombres bien puestos. Si seleccionamos la foto, como veis, bueno, pues se nos amplía. Sale aquí ya el nombre de la foto. Uy. Vale. Y una vez que, a ver, a ver, ahora, si seleccionamos hacia la derecha, vale, con el teclado, bueno, pues vais a ver que se nos van pasando las fotos. Un fallo que le veo a esta parte de la galería es que en comparación al plugin de antes, pues no tenemos lo que son las pestañas tan visibles o los iconos visibles o los iconos visibles para pasar de una foto a otra. Entonces, bueno, puede dar error o confusión a la hora de querer pasar una foto. Por ejemplo, yo ahora le selecciono y no se me pasa. Vale, pues tendría que hacerlo con el teclado o directamente me sale de la foto. Bueno, yo es el único fallo que le veo, pero bueno, todo sería configurarlo bien o si no, bueno, como os he dicho, a mí el plugin de antes también me gusta un montón porque me parece súper sencillo y muy visual a la hora de que cualquier persona, bueno, pues no se pierda o no se quede en una foto de repente como esta sin saber a dónde ir. Vale. Vale, perfecto. Vamos a pasar ahora al siguiente plugin. Vale, este plugin se llama Gallery by Substakes, vale, tiene un nombre un poco raro. Cualquiera de estos nombres os voy a dejar el enlace dentro de la descripción de mi vídeo para que podáis buscarlo sin ningún tipo de problema. Bueno, pues como os he dicho antes, siguiendo la dinámica, bueno, pues tenemos opciones para subir una nueva galería. Como siempre hay que ponerle un título y, bueno, podemos seleccionar varias de las opciones que tenemos de galería. Hay otras que son para versiones de pago, pero tenemos muchas opciones gratuitas. Si la queremos la galería vertical, si la queremos la normal, estándar, redondeada, a mí personalmente esta no me gusta mucho, horizontal y que veis que los bordes además son un poquito más redonditos. Bueno, vamos a dejar la que está, pondríais un nombre, vamos a poner ímper, perfecto. Y una vez que lo tengamos se nos va a llevar a la opción de galerías. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, fácilmente agregar imágenes. Estos son los códigos que vamos a utilizar cualquiera de los dos, no los dos, y para incluirlo dentro de nuestra página o nuestra entrada. Vale, ¿qué más? Bueno, pues podemos decir tipo de galería, fija, vertical, horizontal, en columnas, bueno, pues vamos a decir fija, por ejemplo. El nombre de la galería, si queremos que esté a la izquierda, centrada, bueno, mejor centrada, la distancia entre las imágenes, el ancho de la galería. Bueno, pues como veis son pequeñas cosillas que según vuestras imágenes, según vuestra temática o vuestra web, bueno, pues iréis adaptando un poco. Vale, ancho, altura de la imagen, radio, si queremos bordearla, bueno, solo mostrar la primera imagen, en este caso no. Y calidad de la vista previa, bueno, pues 100%. Social, podemos habilitar o deshabilitar, vamos a dejar habilitado. Si queremos cargar más imágenes, personalizar los botones. Yo normalmente esto, bueno, pues podemos decir habilitar, podemos decir, vamos a poner un color que se vea bastante bien. No porque me guste, sino para que podamos visualizarlo de forma fácil. Una transparencia de 70 vamos a poner. Ay, que se me pone eso encima y no se ve. Paso de desplazamiento de la rueda del ratón, bueno, pues 20, vamos a dejarlo predeterminado. Paso de desplazamiento de tacto, vamos a dejarlo como está. Y modo responsive, bueno, vamos a decir uno por uno. Scroll, bueno, pues lo mismo. Como veis, es las mismas características que estas, con un poco de añadido, es decir, con el tipo de borde. Pues si queremos que el borde esté por dentro, por fuera, si sea sólido, el color del borde. Bueno, vamos a dejarlo como está. Perfecto. Vale, bueno. Podemos seguir, como veis, podemos seguir así un montón de características. Yo os aconsejo que tampoco le deis demasiadas vueltas a lo que es personalizarlo excesivamente. Porque luego al final siempre habrá algo que tengáis que volver a retocar. Entonces, bueno, yo os digo que vayáis probando y con ciertas cosas básicas que empecéis vuestra galería. Porque como ya vienen preparadas, vienen preparadas de tal manera que queden bastante chulas sin necesidad de tener que estar indagando tanto. Tipo de borde, color de borde, ancho de borde, perfecto. Bueno, pues sombras, yo voy a dejarlo como está. Y imagen emergente. Podemos elegir el tema, si la queremos habilitar o desactivar. Los pop-ups, bueno, pues como veis, un montón de opciones. Vale, Lightbox es lo de las ventanas emergentes, perdón. Por si lo queremos desactivar en móviles. El texto de la imagen del pop-up, pues si queremos la descripción, leyenda, título. Vamos a decir, título solo. Aunque, como os he dicho, el título que tengo es el que he descargado directamente de Pixabay. Tengo un vídeo, si queréis saber sobre qué es esa página, que es un banco de imágenes gratuito. Vale, perfecto. Y bueno, estos ya son atributos, bueno, un poco más complicados que yo creo que tampoco son necesarios ahora mismo. Vale. Capturas e iconos. Perfecto. Pues si los queremos arriba, en el medio, abajo. La fuente, por defecto. Podéis elegir un montón de fuentes. Si queremos ocultar la imagen, el título de la imagen, bueno, voy a decirle que sí. Si queremos enseñar las capturas en el móvil, si los queremos desactivar los subtítulos en móvil, bueno, etc. Iconos, habilitar, deshabilitar. Categorías y paginación. Bueno, pues esto es para opciones de versiones ya de pago. Y diseño de publicación. Bueno, pues yo aquí también, eso, versión de pago. Marca de agua, lo mismo, ¿vale? O sea, nosotros tocaríamos principal y caption and icons. Perfecto. Bueno, una vez que lo tengamos, vamos a decir guardar. Bueno, yo tengo ya mi otra galería preparada. Por lo que voy a coger esta. Que es exactamente lo mismo. Y voy a decir, voy a coger este shortcode. También, si tenéis conocimientos de PHP, bueno, pues podéis incluirlo en el apartado de PHP. Pero bueno, os recomiendo que si tenéis los conocimientos básicos, cojáis el código corto. Pues lo copiamos. Y nos vamos a ir a nuestra entrada. Vamos a ver cómo queda. Una vez que estemos en nuestra entrada o página, bueno, vamos a pegar el shortcode. Perfecto. Vamos a centrarlo. Y ya lo tenemos. Otra manera de hacerlo es a través del icono que nos ofrecen dentro de cada entrada, ¿vale? El que habéis visto aquí, otra vez os lo voy a enseñar. Add Gallery, ¿vale? Este es el de Subsistike. Seleccionamos. Decimos animales, insertar. Y bueno, he insertado ahora dos. Vale, perfecto. Y como veis, bueno, pues ya está. Y además ya me especifica la posición centrada. Bueno, yo aún así suelo seleccionar igualmente la posición aquí centrada. Bueno, pues como veis, se puede hacer de dos maneras. Voy a quitar una para que no me salga duplicado. Actualizamos. Y una vez que lo tengamos actualizado, vamos a ver la vista previa. Bueno, pues la opción que he elegido dentro de animales es esta. Como veis, bueno, pues tengo aquí la barrita que he elegido al final otro color. Para ir desplazándonos. Perfecto. Vale, algo importante es que si he marcado en el que habéis visto de la galería que he creado en este vídeo. Es que hay que poner Responsive. Porque si no, cuando se vea en formato de móvil, se va a ver mal. Si seleccionamos una foto, bueno, pues como veis, también tiene aquí los iconitos para pasar de una foto a otra sin pérdida. O las imágenes que queremos visualizar. Perfecto. Que se ven de forma, pues bastante bien. Vale, cerramos. Y bueno, algo que os quería enseñar también de este plugin. Vamos a ir un momento a Gallery Substack. Vale, es que dentro de plugins destacados, si queréis otro tipo de galería como hemos visto antes, bueno, pues tenéis aquí galería de fotos plugin que podéis descargar y podéis darle otro tipo de diseño. Bueno, bueno, vamos a ver ahora el último de los plugins para insertar una galería de fotos en vuestra web de Wordpress. La del último plugin se llama Foo Gallery y bueno, también es gratuito, aunque tiene su versión de pago. Vamos a editar este que ya he creado, que por cierto no le he puesto en ningún nombre. Perfecto. Vale, y una vez que lo tengamos, podemos decir Previsual. Previsualización de la galería y podemos ver, pues galería adaptable. A ver, ¿dónde están las fotos? A ver, voy a volver un momento a la galería. Editar. Ahora. Perfecto. Decimos animales. Y bueno, como veis aquí tenemos una previsualización. Bueno, pues si veis, si cambiamos, os va a ir enseñando los diferentes formatos. Visor, aquí estaría bastante bien en el sentido de que podríamos ver los botones de siguiente o anterior. Aunque solo veríamos una imagen en ese momento, no veríamos una galería en sí. Vale. Un portafolio sencillo. Bueno, vamos a dejar por ejemplo este. Bueno, pues iríais eligiendo el que más os guste. Como en el resto de plugins, bueno, pues habría que, tendréis que editar si queréis, el tamaño de la miniatura, el enlace si queréis que tenga alguno, el adjunto de la imagen, una URL personalizada o que no esté enlazado. Deslazado. Vale, perfecto. La separación que queréis que tenga, por ejemplo, 20. A ver, ¿qué pasa si le doy? Bueno, pues veis, se va acercando un poco. Vale. Títulos. Vale. Pues si queremos que salgan debajo o arriba. Que, a ver, que no se ve. Si quiero que salga por defecto, el título del adjunto o lo que es la descripción. Bueno, voy a decir que ninguno. Descripción, lo mismo. Esto es, depende de lo que vosotros queráis o como esté enfocado vuestra web. Vale, algo interesante. Como os he dicho antes, si tenéis conocimientos sobre CSS avanzados, bueno, pues aquí os dan un ejemplo de cómo añadir directamente opciones de CSS. Lo incluiríais todo dentro de este apartado, ¿vale? Aquí dentro. Esto lo tendríais que añadir en la opción que tenéis adicional de CSS. Pero bueno, como os digo, es algo más avanzado. Y nada, si queréis que haga algún vídeo un poco más personalizado acerca de esto, bueno, pues también lo podría hacer. Siguiendo con el tema, apariencia. Bueno, cuando el icono, por ejemplo, está cargando, bueno, pues tenemos diferentes formatos, como veis. A mí me gusta el de las barritas. Los temas, sencillo, personalizado, que este, bueno, tendríamos, como os digo, proporcionarlo en CSS. Oscuro, como veis, se nos pone los bordes así más oscuritos. Yo voy a dejarlos en blanco. Tamaño de borde, ninguno, fino, bueno, pues ninguno. Esquinas redondeadas, por ejemplo. Veis que va cambiando. Completo, grande. Bueno, yo creo que mejor sin nada. Sombras, contorno, pequeño, grande. Vamos a dejarlo en medio este. O en pequeño, mejor. Sombra del interior. Bueno, vamos a dejarlo en ninguna. Pero bueno, vamos a ver cómo queda. No se aprecia tanto. Así que vamos a dejarlo en ninguno. Y efecto de cuando carga. Ninguno o fundido de entrada. Bueno, vamos a dejarlo predeterminado. Efectos al pasar. Este es el icono que nos va a salir. Este que estáis viendo. Cuando pasamos el ratón por encima de la foto. Yo personalmente prefiero que no salga nada. Transiciones. Podéis elegir varias. Por ejemplo, deslizar hacia abajo. Efecto de escalado. Yo voy a dejarlo en ninguno. Efecto de color. Bueno, colorear. Escalar de grises. Nada. Vamos a dejarlo en ninguno. Paginación. No nos dan opción. Y avanzado. Bueno, esto como os digo. Pues ya sería ajustes más personalizados. Y con más conocimiento técnico. Habilitar la carga progresiva. Esto es importante tenerlo. ¿Vale? Bueno, pues una vez que lo tengamos. Vamos a actualizar. Y aquí a la derecha vamos a ver el shortcode. Que vamos a copiar. También tenemos, bueno, opciones de compatibilidad con la retina. Ordenación de la galería. Miniaturas. Bueno. Vale. Ahora tenemos que ir a nuestra entrada. Y añadir este shortcode. Bueno, dentro de vuestra entrada. Vamos a hacer como hemos hecho con el resto de shortcode. Vamos a pegar. Y bueno, este como veis es más visual. Una vez que lo pegamos. Perfecto. Pues una vez que lo tengamos. Decimos actualizar. Y nos vamos al enlace. A la página de enlace. ¿Vale? A la enlace de la página. Perdonad. Y nada. Bueno. Pues nos quedaría así. Como veis. Cuando paso el ratón. Ya no me sale ningún tipo de cono. Ni nada. Porque lo he deshabilitado. Y por lo tanto. No puedo seleccionar sobre ella. Si tuviera el código puesto. Bueno. Se me haría. El botón puesto. Perdón. Se me haría la imagen más grande. Como hemos visto en otros casos. Personalmente. Como no tiene opciones para pasar de una foto a otra. Yo creo que es mejor dejarlo así. Pero bueno. Como os digo. Todo es que cada uno. Dependiendo de su web. Bueno. Pues vaya retocando. Y poniendo la galería como más le guste. Y nada chicos. Eso es todo. Acerca de. Cómo incluir. Diferentes plugins. De galerías de fotos. En vuestra web de Wordpress. Creo que es bastante sencillo. Es bastante útil. Y sobre todo. Aporta un diseño muy visual. Y atractivo. Para cualquier persona que entre en la web. Así que nada. Os digo lo de siempre. Espero que os haya gustado. Y que cualquier duda o sugerencia que tengáis. Ya sabéis. Dejadmela en los comentarios. Y os contestaré. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!